Ya estamos comenzando a toda lluvia F1 2018, estamos en el modo campeonato con Ferrari y el circuito en esta ocasión es el de Silverstone en Gran Bretaña. Un circuito bastante complicado, sobre todo teniendo lluvia, así que vamos a ver cómo vamos yendo. Te digo que venimos un poco complicadones con respecto a las carreras que nos vienen tocando, las callejeras, hemos ganado unas cuantas de entrada y ahora venimos sin anotar en unas cuantas. Espero que podamos cortar esa racha porque estamos ahí nomás. De momento estamos liderando el campeonato, luego creo que está Balteri Bottas, Kimi Raikkonen, Levi Hamilton, Daniel Ricciardo, Max Bertappen. Pero bueno, estamos ahí nomás, a 20, 30 puntos, no estamos tan lejos. Además, cuando nosotros ganamos, el que nos sigue sale segundo, con lo cual la ventaja no son 15 puntos de carrera, sino son 7, 8, no sé cuánto es. Así que ahora no puede hacer diferencia. Está lloviendo bastante a Valdes, así que vamos a intentar hacer la pole y vamos a ver cómo nos va a tocar en carrera. Quizás para la carrera tengamos día despejado, eso lo veremos en instantes. También estamos haciendo los clásicos, así que estate atento al canal, si sos fan de los fierros, este es tu canal. Acá vamos. A ver, ¿cómo quedamos, maestro? First, pole para Gran Bretaña, y como te decía, está nublado, pero hay sol. Vamos a ver qué sale en esta carrera. Estamos en la pole, en un circuito que por lo general se nos da bien, pero bueno, vamos a ver qué pasa con Ferrari. Acá el problema que tenemos siempre es que se nos queda, ya estoy levantando la mano, se nos queda en alargada el auto. Y eso hace que luego, ahí ya tenemos una colisión, pero no sé por qué se quedan tan lentos, no entiendo. Bueno, vamos a ver si nos salen las cosas. Te digo, estoy viendo que se nos está yendo, pero mira, ahí hemos sacado una cuanta, una ventaja importante, atención. Estamos liderando esta carrerita, no debiera haber ningún tipo de inconvenientes. Está segundo, Levi Hamilton, tercero, Valtteri Bottas. Es lo que te decía, Valtteri Bottas y Hamilton están detrás nuestro, con lo cual le cortás pocos puntos, digamos. El auto se nos está yendo, atención, estoy sintiendo algo raro en la dirección. Mirá, fíjate, estamos medio complicados, pero bueno, están atentos en boxeo, mirá, ven cómo se nos está yendo el auto. Hay algún problema en la dirección, por suerte estamos bastante alejados. El pelotón a unos tres segundos y medio de Levi Hamilton, que ahora está segundo. Valtteri Bottas en tercero, el Capitán Price, lo estamos viendo allá arriba, mirá. Estamos rodando ya la primera vuelta. Hemos hecho vuelta rápida, 1.4. Está segundo a casi 5. Uy, 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 qué pasó, qué pasó. Se nos fue el auto, se nos fue, se nos fue la Ferrari. Se nos fue la Ferrari, lamentablemente. No sé qué pasó ahí, se nos fue. Y estamos perdiendo todas las posiciones, mirá, mirá. ¿Viste lo que yo te vengo diciendo? Y eso que llevábamos buena ventaja. Estaba sintiendo que la dirección no estaba doblando bien. Nos fuimos, pegamos un trompo. Y lamentablemente hemos quedado en décimo primero. Cuando la carrera la teníamos, y encima tenemos una penalización de tres segundos. Acá estamos tocando... No, no, esto ya creo que está terminado. Hemos tocado ese auto, estamos ya últimos. Vimos, tiene problemas la Ferrari, lamentablemente hay un problema de dirección. Estamos jugando chanchos, de una manera impune. Acá nos hemos ido. Atención, esto está muy espeso. Está patinando el auto. Era inesperado fue esto, eh. Nos despistamos y mirá, no podemos salir de la cama de leca. No podemos sacarlo. Atención. Ya esto creo que está terminado. Lamentablemente. Ford Gamer, ya quieren que lo desclasifiquen. Acá está, descalificado. Andate de la pista, le están diciendo. Pedazo de traste. Sigue patinando. Esto es lamentable, señores. Peace. No fue el mejor weekend. Dime, queimpalmente.